A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B de quinto semestre de la licenciatura en Artes. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del grupo B.